El Buri le activé, mal de veces castigó, ella se preparaba para un perreo sólido El humo lo inhaló, el suelo lo rompió, enferma se pone cuando en esto coge la adicción Provócame, dame calentura, mueve todo de esa figura Que esta noche está pa' locura y si tú me curas la figura El Buri le activé, mal de veces castigó, ella se preparaba para un perreo sólido El humo lo inhaló, el suelo lo rompió, enferma se pone cuando en esto coge la adicción Provócame, dame calentura, mueve todo de esa figura Que esta noche está pa' locura y si tú me curas la figura Esa nena es mala, le gusta que le coqueteen, dale ron y se suelta Esa nena es mala, le gusta el barco recién, ponga la fuma que está revuelta Esa nena es mala, le gusta que le coqueteen, dale ron y se suelta Esa nena es mala, le gusta el barco recién, ponga la fuma que está revuelta El Buri le activé, mal de veces castigó, ella se preparaba para un perreo sólido El humo lo inhaló, el suelo lo rompió, enferma se pone cuando en esto coge la adicción Provócame, dame calentura, mueve todo de esa figura Que esta noche está pa' locura y si tú me curas te atura Esa nena es mala, le gusta que le coqueteen, dale ron y se suelta Esa nena es mala, le gusta el barco recién, ponga la fuma que está revuelta Esa nena es mala, le gusta que le coqueteen, dale ron y se suelta Esa nena es mala, le gusta el barco recién, ponga la fuma que está revuelta Esa nena es mala, le gusta el barco recién, ponga la fuma que está revuelta El Buri le activé, mal de veces castigó, ella se preparaba para un perreo sólido El humo lo inhaló, el suelo lo rompió, enferma se pone cuando en esto coge la adicción Provócame, dame calentura, mueve todo de esa figura Que esta noche está pa' locura y si tú me curas te atura Música 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 Música